Hola, ¿qué tal? Muy bonito día para todos, quizás mañana, tarde o noches, pero bienvenidos una vez más con este amanecer. Aquí en la casa del Rancheretti, gracias por tomarte el tiempo y darme la oportunidad de entrar a tu hogar o a sus hogares a través de este video. Si es la primera vez que estás aquí con nosotros, podrás darte cuenta de que estamos en constante transformación y movimiento, reacomodando los muebles y los espacios. Y esto mismo nos lleva a hacer cálculos, planes y continuas preguntas de cómo y cuánto necesitamos para poder optimizar y poner bonitos todos o cada uno de nuestros espacios. Y yo creo que es una pregunta muy frecuente cuando se trata de mover y remodelar, pintar o hacer proyectos. Y la verdad es que cada situación para cada familia es diferente. Depende mucho del espacio, depende de los muebles que tenga, depende de lo que quieras hacer. Y de ahí parte todo, ¿no? Yo creo que eso es el comienzo. Aquí mi hija está haciendo un acercamiento. Como pueden ver, hay una construcción ahí atrás que ha llevado muchísimo tiempo, que todavía no se termina y que más adelante le vamos a estar mostrando con detalles de cómo estaba, cómo está y qué es lo que queremos hacer. ¡Este sí pesa! ¡Este sí pesa! Tanto esfuerzo para que no me guste cómo queda y al finito de que no hay otro regreso. ¡Y no tengo que hablar! ¡Please! ¡Uy! ¡Ay! ¡No tome chocomil! Esta es una forma incorrecta de hacer las cosas, pero no hay mucho tiempo y nos estamos arriesgando a que todo eso de adentro se caiga. Así que, cuando sean grandes, pues sean de adentro. ¡Cania, aquí no te dijo! ¡Please! ¡Please! Como pueden ver, por el momento, yo estoy dando otra movida a otros muebles que tengo aquí en mi cocina, porque por el momento es lo que puedo hacer, jugar con la logística de los muebles hasta que sienta que estoy en la cocina de mis sueños. Posteriormente, se tienen que hacer algunas reparaciones en la pared, cambiar algunas puertas, poner el piso. Son muchos gastos que se tienen que prever para futuro. Miren, aquí estas telarañitas sienten que coexisten o que tienen el derecho de coexistir conmigo, porque se la creen muy en serio. Continuamente estoy quitándole sus casas y ellas insisten en vivir aquí. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Soy la hija de esta señora que están viendo aquí, grabándola una vez más. Y no entiendo cómo es que cuando los muebles están en perfecta coordinación, en perfecto estado, se le mete la cabeza al quererlos cambiar todos de lugar y poner la casa pata para arriba durante mediodía para que al final vuelva a poner los muebles en su lugar igual. Igual. Algún día lo entenderás. Pero por el momento... ¿Esto? Entiendo, pero... Es necesario. Han pasado casi ya dos años y poquito, desde que pusimos todos los libros y el material didáctico en este mueble. Está amontonado y para sacar una cosa tenemos que sacar todo para encontrar lo que buscamos y es un relajo. Pero estamos así de terminar el proyecto donde van a ir las cosas de estilo escolar o el material para la escuela. Ya lo van a ver también en un video. Pero algo que estamos viendo, que se va a ver muy amontonado ahí adentro en el mismo mueble, porque prácticamente sería mover solamente el librero para allá con todo adentro. Y fue un show cuando movimos este mueble aquí, así es que no lo vamos a mover hasta que se termine. Creo que van a ser ménsulas lo que... Vamos a poner allá unas ménsulas y unas barras de madera. Y es lo que estoy pensando. Incluso el día de hoy, le estaba yo comentando a mi esposo, ya van a ver, que si lo podía medir porque esto va a estar arriba. Para ver si entraba entre el techo y el espacio donde va a ir. Y se me hace que también, pues eso lo impida porque no va a caber. Y aparte de que falta pintar. Ya van a ver también ese videíto y van a ver, esa bodega estaba desastrosamente horrible. Y sí nos ha tomado bastante tiempo, pero gracias a Dios se ha estado logrando. Y aquí en esa ventana entra bastante luz, entonces yo creo que ahí también voy a poner algunas plantitas, pero eso va a ser a futuro. Y volviendo a retomar el tema de cómo y cuánto dinero necesitamos para tener nuestra sala, comedor, o cualquier espacio más fresco y organizado, todo parte como todo en la vida, primero con la intención de hacer aquello para poder tener una buena planeación y organización. Por ejemplo, si estamos rentando y no tenemos con certeza el hecho de saber que pronto tenemos un lugar nuestro, un cuartito nuestro, una casita o un terrenito o como le queramos llamar, pues quizás parta de saber qué es lo que podemos hacer para tener un lugar que aunque sea pequeño sea nuestro, en el cual los cambios que podamos hacer a futuro, pues que sean significativos y que ya no estemos amueblando o decorando un lugar para otro. En mi caso, este es mi hogar temporal o perene, no lo sé todavía, solo Dios sabe, pero sé que es casa familiar y que los cambios que yo haga, pues no van a ser inversiones que estén tiradas a la basura, sino que se van a quedar en la familia comercial. Si tienes niños, sabes que en todas las casas hay un rinconcito donde van los juguetes de los pequeños. Por aquí es como está la sala, después de que la moví, la sala quedó en el lugar donde estaba el comedor y el comedor quedó en el lugar en el que estaba la sala. Y como yo te he comentado en otro de mis videos, esto es lo que yo puedo hacer por el momento. Y desde que estoy aquí en la casa, pues hemos podido hacer algunos cambios de pintura muy a nuestro presupuesto. Obviamente siempre librando primeramente los gastos fijos de cada familia. Nosotros somos una familia de seis personas y si tenemos gastos fijos, pues fuertes que tenemos que considerar antes de cualquier movimiento, esta mesita de pino que ven ahí, en la cual nada más es la mitad. Más adelantito se van a enterar cómo la estuvimos transformando. Era una mesa viejita que la partimos a la mitad y estaba en otro espacio de la casa, pero ya no la queremos tener ahí. Vamos a ver cómo queda. Ok, no estoy muy segura porque siento que no combina. Miren cómo está ahí abajo. Me desespero, pero mejor hacer las cosas con calma para que queden bien. Por lo pronto nada más la mesita. No va acorde. Ese espejo fue de mis gustos anteriores. Me acuerdo que lo compré en una oferta en Sam's Club. Tiene su historia. Y a lo mejor esa mesita que es un poco más contemporánea era una mesa, como ya les platiqué. Iría otra mesita ahí abajo quizás más minimalista. Disculpen ustedes, le cuesta mucho trabajo a mi teléfono enfocar. No sé qué es lo que esté pasando. Vamos a darle una pintadita con una pintura que tengo ahí a ver qué tal queda y ponerle algunos detallitos. La cosa es utilizar lo que tenemos y esa mesita allá donde estaba afuera ya no la podía tener, pero tampoco la puedo desechar. Posteriormente la voy a pasar a otro lugar, pero bueno, por lo menos aquí ahorita nos va a servir como mesita auxiliar, porque es lo que tenemos. Bueno, creo que ya les había comentado que no me convencía cómo quedaba ahí la mesa. De hecho, estoy haciendo pruebas. No se va a quedar de ese color, porque ya no tengo de ese color grisecito. Quiero darle una manita de pintura, pero lo que voy a hacer ahorita, antes de que sea más tarde, es que quiero dar una limpiadita a los sillones, para que mañana que le ponga las telas que le pongo, para que el calem no ensucie tanto, pues ya estén un poquito más limpios. Entonces, vamos a hacer eso. Son casi las 9 de la noche del día sábado, y ya quiero terminar la plaza de mañana. El día esté un poquito más relajado. Vamos a darle. Y limpiar nuestros muebles y los espacios siempre va a ser una opción que sume a que la casa se vea fresca y que se vea diferente. Aquí donde yo vivo hay muchísimo viento seguido, tormentas de sur, y el polvo se mete aunque se tengan las ventanas cerradas. Entonces, es necesario estar haciendo eso continuamente. Yo sé que hay personas que seguido mandan a lavar sus sillones. Este es el hat que yo utilizo, con una tapa y un trapito, jabón de calabaza, y así queda. Es lo que tengo a mano, como les comento. Y bueno, trato de hacerlo cada mes y medio, cada dos meses, para que la sala se mantenga limpia. Ya les he comentado que tengo con estos muebles como 14 años. Y bueno, la verdad es que se mantienen, gracias a Dios, bastante bien. Ok, esta pintura que tengo aquí es muy poquita, como podrán ver. Es de la marca Meridian. Ya saben dónde se encuentran, en Pormor, por ejemplo, Orrera, Soriana, cualquier tienda comercial en México. Es muy poquita, pero yo creo que sí me alcanza para dar una pasada a la mesita. Resumen, como ya en el video les comenté, era una mesa grande que se partió a la mitad. Y voy a utilizar la pintura que utilizo también para el trinchador o para el mueble que está en la cocina, la cena. No sé cómo le digan ustedes. Vamos a ver qué tal queda. Yo estoy muy consciente de que si quisiéramos que el trabajo se viera más prolijo, con sellador se podría sellar esos espacios donde iban clavos, que los brochazos están muy gruesos porque es la brocha que tengo, ya no tengo otra, como no hemos salido, es poca la pintura, es de noche, son muchas cosas en contra, pero bueno, esta semana vamos a estar bastante ocupados, no vamos a hacer cositas aquí adentro de la casa y quiero que quede listo y quiero que se vea bonito. Miren, una tila araña ahí. Y bueno, es lo que tengo a mano y como les he comentado ya en otros videos, estos pequeños cambios son con lo que ya tenemos en casa sin gastar, tratando de reacomodar, porque pues ahorita no podemos hacer grandes inversiones en mobiliario ni en pintura. El recurso que entra es para hacer modificaciones que son sumamente necesarias y pronto, primeramente Dios, muy pronto vamos a empezar a hacer cambiecitos aquí adentro de la sala también, pero tenemos que terminar otro proyecto que también les queremos mostrar. Y de manera muy personal, mientras limpio mi espejo con vinagre de manzana, porque es el que tengo, te comento que yo pienso que no tiene que ser caro ni perfecto para ser bonito. Si algo quieres hacer en tu hogar, algún cambio con una repisa, con pintura, todo tiene que partir primero desde la planeación, del decidir, lo quiero hacer para intentarlo. El presupuesto lo decide tu bolsillo, cuánto necesitas es en realidad lo que tienes en casa y a la mano, quizás en cien, doscientos mil pesos, qué sé yo, tú conoces y Dios tu realidad y nada de eso tiene que robarte la paz. Mientras tanto, yo me puse a hacer después de esto una manualidad para un centro de mesa, porque pues ya viene Pascua y para nosotros si es importante sentarnos a la mesa con los más pequeños de la casa y tener una plática acerca de nuestra fe. Y esto es un comercial, ¿no? Quizás tú tienes algún tipo de creencias, alguna ideología y tú sabrás que el hecho de compartir con los pequeños en casa desde pequeños, para que el pionasmo, hace la diferencia. Entonces, aparte de que estoy haciendo un centro de mesa, más que nada es una charla con mis dos hijos más pequeños, con el más pequeño más que nada, que es el que se entretiene mucho haciendo proyectos en casa, de madera, con piedras, con palitos. Y al final del video te voy a dejar cómo queda y una pequeña imagen de los cambios o no cambios que puedas ver en este video. Sin quitarte la idea original que para hacer cualquier proyecto todo debe de partir con la intención y que en realidad se necesita muy poco cuando pones sueños, ganas, amor y mucha, mucha, mucha fe y confianza en aquello que tú estás haciendo. ¿Cómo ves? Coméntame qué piensas acerca de esta filosofía de vida. Coméntame qué piensas acerca de esta filosofía de vida. Coméntame qué piensas acerca de esta filosofía de vida. I'm hanging on, yes I'm staying home I need so much ground just to keep on floating My love is roaring that heavy sound It's been way too long since I almost caught it Baby, let me lay here alone Until my heart goes over Baby, let me lay here alone Until my heart goes over Baby, let me lay here alone 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 Baby, let me lay here alone